Que llegó la Divine, Miss Carter, listen to me, listen to me, listen to me, eres tan dramatóxica, listen to me, dramatóxica. ¡Dramatóxica! Hola, pero no te asustes. Mira, bienvenidos a un episodio más de Patabajo con Druxila Divine, la invitada de hoy, ya mismo la voy a presentar, ella tiene que tratar de ver si ella de verdad me caga y me asusta para yo quitarme esta bata. Porque debajo de esta bata yo le he dicho, ustedes no saben, aquí hay un cuerpo con un traje de bañito de dos piezas, quizás estoy en Nua y el maní y el de ella están por ahí, así que vamos a ver si hay pelo para abajo, para ver si ese hombre me ve el churrasco y le da con cocina larga. ¡Ah, cómo es el mambo! ¡Cómo es el churrasco! ¡Mira! Sígueme en las redes sociales como Druxila Divine Carter. En las redes sociales sabes que consigues también mi mercancía en t-springs.com slash stores slash Druxila. Ahí van a estar las camisetas, ahí están las tacitas, ahí puedes comprar popper, ahí puedes comprar dildo, ahí tú puedes comprar todas las cosas que tú quieras, condones usados también tenemos para las personas que no quieren pagar mucho, si se venden todas esas cosas. ¡Claro! ¡Ay! ¿Qué más se me queda? ¡Ah! Que esto lo grabamos en G20. W5 Studio. Puedes llamar a Gaby o puedes llamar a Francisco que está ahora en los controles y ellos te van a decir que tú puedes venir a ser aquí. Aquí tú puedes grabar, mira, videos, fotos, gradaciones, películas porno, no importa, lesbianas, homosexuales, lo que usted quiera hacer, aquí hacemos trison también, ¿por qué no? La terapia grupal se recomienda siempre, los psicólogos la recomiendan. ¡Ay, bien bella! ¡Mira, ahora sí! Ustedes la están viendo ya porque esto es un concepto diferente al de Muriendo de Bella, pero el apellido de ella es lo que está cabrón, porque sí. Yo lo sé. Conmigo, Cristal. Fon Rodona. ¿Es Fon Rodona? Fon Rodona. ¿Y eso es qué país? Es de las Islas Canarias. Ok. Y significa fuente redonda. Fuente redonda. Así como yo una fuente y algo redondo. Pero el cuerpo es un escándalo. Ella tiene un cuerpo. Ay, señor, tú sabes lo que has hecho. Porque si yo llego a nacer, mi amor, mujer, de verdad, con ese cuerpo. ¡Uy, señor, padre amado! Y yo estuviera en el Sam's que está aquí al lado, mi amor, espatarrá. Que tú el que entre con el carrito me dedeo. Eso, claro, mami. Mira, perra, me encanta el make-up. Gracias. Sí, yo soy escandalosa. Las pantallas, todo. Yo soy bien así. Me gusta el brillo, me gusta el brilloteo. ¿Desde cómo tú estás en la música? 12 años llevo ya. Sí. Pensé que eras nuevecita. Sí, es que lo que pasa es que estuve en distintas bandas. Ok. Y ahora estoy sacando mi proyecto como solista. Ahora es que me estoy sumando solita. Ok, ¿y qué bandas estuviste? Por si conozco alguna. Claro, estuve en Misegallo y Blue Bambú, que eran banditas locales. Misegallo me suena. Sí, Misegallo. Sí, fue una bandita local súper chula. Ok. Y estuve en todos los especiales de Banco Popular, que literalmente soy como que la más que ha salido en el especial de Banco Popular. He salido cuatro veces en el especial con Pedro Capopi, Sinzuela, Abrantes. ¡Casina! ¿Qué más tú quieres? Ajá, ¿qué más quieres? Sí, no, nena. ¿Y con quién te gustó más trabajar de todos ellos? Ay, mira, de verdad que trabajar con todos fue súper especial. No pudiese como que decirte uno así, P.A. Sinzuela, él es súper divertido. Y específicamente ese especial para mí fue como algo, no sé, como algo bien deep. Porque mi papá estuvo en el estudio cuando yo grabé esa canción. Y para mí fue algo como bien especial que mi papá estuviera ahí y me viera cantando. ¿Tu papá pertenece a este ambiente? ¿Es músico? Mi papá toca guitarra y canta, igual que mi mamá. ¿Guitarra clásica? No, guitarra, guitarra normal. Pero ninguno son músicos. Yo salí, yo fui el ups que les salió bien brutal a mis papás. ¿Sabes qué? A mí P.A. Sinzuela me da morbo. No sé por qué. Sí, me da morbo. No es un cuerpo, no es el mejor cuerpo. Hace poco puse una foto en las redes en Noob. Sí, lo vi, lo vi. Y me encantó. Sí, porque no es el cuerpo brutal que la uno puede estar. No, es como un dad por pelú. Ah, sí, pero medio morbo. Como esa bellaquera sucia de esos tipos de hombres que te dicen, macho, mamame el bicho, ¿entiendes? Capoteame, eso. Así es que me gustan a mí. ¿A ti también? ¡Sí! ¡Ay, tú eres puta como yo! Que me ves todo, claro. No se me nota. No, porque como eres artista, uno busca la manera de llevar la cosa suave, pero ya que te fuiste es así, me encanta esto. Ya viste que José Miranda se fue por el carajo, se cagó, no sé por qué se pone en esa, porque era un hombre que está acostumbrado a esto. Pero, para el que no te conoce y te está viendo ahora, ¿cómo es tu música? Pues mira, mi música ahora mismo es una fusión del pop latino. Estoy metiendo un poquito de urbano, estoy mezclando boleros, eso van a verlo en las próximas canciones que voy a estar sacando. Pero yo vengo del jazz. Yo vengo del jazz. Y vengo de ópera. Sí. Y ahora pues estoy mezclándolo un poquito más pop, un poquito más urbano, que es algo que no estaba acostumbrada a hacer, pero me siento cómoda, me siento súper bien. O sea, yo soy puertorriqueña. Sí, pero sabes que el simplemente hecho de que sea ópera, es como guau, o sea, no todo el mundo. En el último show que hice, hay una canción que la abrí cantando ópera. Que subes así en esos tonos. Sí, sí, y estuvo súper chévere, la gente no se lo esperaba, porque yo cogí el micrófono así y empecé, y la gente como que, guau. Si nos ponemos a pensar en personas que han hecho cosas así, nos tenemos que ir con los grandes como Queen. Claro. Porque Freddie Mercury, obviamente, la música no era ópera, pero cuando él lo sacaba, lo sacaba. Sí, BS, above how the devil put a sign for me. Y mira hoy en día cómo sigue sonando y lo que fue Queen, la banda, y cómo lo que fue Freddie Mercury. Él es, o sea, tengo que decir que es una de las personas que más me ha influenciado. Eso te tengo que decir, no porque estés al lado mío, que tú sí eres una artista real. Sí, lo soy. O sea, no eres esa creada por el cuerpo bonito, las gafas. No, aquí estamos hablando de que hay material. Sí, sí, y llevo muchos años. Y ahora, recientemente, he cogido el lápiz. O sea, llevo como dos años escribiendo. Porque yo llevo escribiendo todo desde que empecé a cantar, pero llevo dos años en los cuales me siento ya segura de lo que escribo. Y escribí este tema contenta. ¿Nunca habías escrito? Sí, había escrito durante toda mi carrera. Pero ahora me siento bien cómoda escribiendo. Yo creo que ahora me siento cómoda conmigo misma. Y por eso, cuando escribo, escribo honestamente. Ok. Y entonces, pues, tengo la confianza de escribir. Tuve mucho miedo por muchos años de escribir canciones. Cuando escribes, escribes pensando ya en cómo, en qué, por qué línea te vas a ir del musicalmente. O sea, el look o no. O escribe y después le pones. Sí, hay veces que tengo la canción completa en mi mente. Y voy al productor y le digo, yo quiero que aquí suene así y aquí haga pan, pan, pan. Y acepta. Y lo hacen, claro. Sí, porque hay productores que no. Sí, no, gracias a Dios. Tengo un equipo de trabajo. Trabajo con Yoka Productions, con Carlos Mercader, con Mute. Y todos son súper llevaderos conmigo. Yo creo que ellos me quieren mucho. ¿Y el look lo adaptas por qué? El look mío. O sea, el look de los colores, funny, funky, moderno. Pues yo soy bien fanática del mundo drag. Ok, te gusta estar loquera. Sí, me encanta. Y yo llevo siguiendo eso desde el 2009. Y veo todo lo que tenga que ver con drag. Yo estoy ahí viéndolo todo. Y me ha inspirado un montón. O sea, hello, miren mi cara. O sea, que esto está acá arriba como lo tengo yo, que tengo más sombra, un palo de mango. A ti te gusta. Y lo he hecho. Lo has hecho. Me he tapado las cejas, me he bloqueado. Oh, my God. Sí, porque me encanta. Es que, mira, en mi show me encantó porque tuve una draga que estuvo siendo host en mi show. Y yo le digo a ella, es que yo creo que en otra vida yo fui una drag queen. Y ella me dice, mamá, en esta vida tú eres un drag queen. Y yo, ah, ah, ah. Ah, eso es el mejor complement que me pudiera dar. Tienes cuatro maricones adentro, tres travestis, ocho transexuales, nueve extranjeros. Bien brutal, bien brutal. No, yo lo siento. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la gente, tú dices drag y la gente piensa, los anormales idiotas de capítulo uno de Educación Continua, piensan que drag es ser gay. No, no, no. No. No, hay AFAB queens, que es lo que más o menos yo estaría haciendo. AFAB, para la gente que no sepa, es como que básicamente una mujer biológica que hace drag. Hay hombres straights que hacen drag. Hay personas que hacen drag. Oye, con todo el respeto, tu papá que estuvo en el estudio, allí se pone un eyeliner y se pinta los labios para relajar contigo, ya es un, eso es drag, eso es funny. Porque es divertirse también. Es súper divertido. Eso es divertido. Sí, además que refleja mucho quién yo soy. Yo soy una persona súper bubbly, súper extrovertida y por eso me pongo mis pendejaces. Me gusta, me gusta y yo creo que toda la gente que me conoce sabe que yo soy así desde chiquita. Yo tengo fotos mías desde chiquita, que estoy así toda. Perra. Perra, desde cinco años y ya yo estaba. Y si vas a sacar la licencia, vas a ser al sesgo. Claro que sí. Bella. Y la gente en el sesgo muerta, avancen con ella y le dan la licencia corriendo. Ay, bendito, feliz. Sí, porque la gente. Es que me siento bella, me siento yo. Es que es fabuloso, es que tienes la cara, nena. Tienes el caretón, hello, wea, puedes hacerlo. Claro, lo puede hacer todo el mundo. Sí, estoy soltera. ¿Estás soltera? ¿Has tenido novio? Claro, he tenido muchas parejas. Ah, muchas. Nenas y nenes, porque soy bisexual. Ah, ok, tú eres bisexual. Sí. ¿Y qué te gusta más, nena o nene? Es algo más con hombres, pero estoy abierta siempre. Yo me enamoro de la persona. Ay, yo igual, yo siempre he estado abierta. Yo siempre estoy abierta. Pero qué simpático que sea, que lo digas así, feliz, que soy bisexual y guapa, Gemma. Claro, no, pues si mi mamá de mi familia entera lo sabe, esto es algo que yo he abiertamente hablado con todo el mundo. ¿De pequeña? Desde más o menos como a los 15 años. Ok. A los 15 años, yo lo sé desde pequeña, pero a los 15 años fue que lo comuniqué con mi familia. ¿Pero de pequeña nunca sentiste atracción por las nenas? Claro. Sí, sí, sí. Ah, ok. Eso es lo que digo. Sí, no, hice cosas también. Ay, sí, yo también. De niña, de niña, sí. Pero a los 15 años fue que ya yo me di cuenta y bien, bien, y yo dije, ok, yo tengo que comunicarlo. Porque si de chiquita hiciste cosas, yo nunca. Yo la primera vez que me metí un huevo a la boca fue a los 14. Sí, ay, hoy en día es pastor de iglesia. Saludos. Sí. Pero, guau, que lo digas tan divino, qué fabulosa. Sí, sí, a mí me gusta compartirlo. Yo creo que hay tantas nenas y nenes que son bisexuales que a veces como que reciben no solamente la discriminación de la gente, sino la discriminación dentro del mismo mundo queer. Me ha pasado que yo he hablado con nenas que me interesan para hablar con ellas y cuando les digo que soy bisexual, me dejan de hablar porque no soy lesbiana completamente. Ah, ok, sí. Y es como, guau. Lo que pasa que puede ser, fíjate, puede ser, es como un arma de doble filo. Sí, lo es. Porque en el caso mío, que obviamente me voy a, no me, un bisexual, yo no lo he hecho. Mi, bah, muchachos, en esta vida, guau, cuántos vecinos yo no me he llevado. Pero, este, no tendí una relación yo con alguien bisexual. Porque, obviamente, sabes que la persona al ser bisexual, pues también va a tener su mirada por otro lado. Pero eso es algo que yo creo que. Es difícil. Es difícil y yo, por lo menos, no soy así. Yo creo que. Tú. Yo, claro, yo. Pero yo, si a mí me gusta alguien, yo estoy con esa persona, ¿verdad? Y eso no quiere decir que porque yo esté con esa persona yo voy a querer mirar a otra cosa. No es que, no es de esa manera. Y, pues, por lo menos, yo creo que eso es algo que se me ha hecho un poco difícil para a veces como salir con las nenas en cuanto a eso. Otras no, otras no les importa. No, es que es bello, nena. ¿Y qué te miran más, las nenas o los nenes? Los nenes, definitivamente. Te miran más, sí. Sí. Con las nenas es un poquito más complicado. Aunque, pues, tú sabes, yo no importa. No tengo tanto trabajo que me miren. Pero, ¿sabes qué? Yo no sé. A lo mejor, corríeme. Para mí que las nenas son a veces hasta más truqueras que los varones. Porque hay nenas que no se les nota, es más difícil. Entonces, como si agarran de eso para poder truquear este tip. Y voy a utilizar otro ejemplo de varones. Es que, por ejemplo, yo tengo amistades gay que les gustan el tipo de hombre, el bugarrón, el que no se le nota, el casado, el tequequeque. Entonces, cuando tú les preguntas, ay, no, porque es que salgo con él y no se le nota. Y digo, ok, pero no se le nota. Pero, ¿y cómo canaliza la sexualidad? ¿Dónde la canaliza? Porque es que, entonces, esos son los que le pegan cuernos. Porque como no se me nota, me veo macharrán, me veo fabuloso, se me hace más fácil tirarme otro pana que es igual. Claro. Entiende que tampoco se le nota que es otro casado, que es el primo, que... Por eso yo, si o eres... O sea, estoy con alguien que le guste, conmigo ya, se acabó. Claro, sí. Es que yo también pienso, mira, la infidelidad está tanto en el mundo queer como en el mundo straight. Eso es como que ya no hay break. Así que, más que nada, lo que tenemos que evaluar es que la persona con la que estemos hablando sea una persona que esté de acuerdo con lo que tú quieres. Y que no esté en el poliamor y en la pegadera de cuernos. Y ahí sí. ¿Has hecho trisones? Sí. ¡Ay, sí! ¡Qué bello! Sí, he hecho trisones. ¿Con nena y con nena la vez? Con dos nenas y un nene. ¡Ay, qué bello! ¿Dos nenas y un nene? Dos nenas. Pues habían cuatro. O sea, éramos ella y yo y un nene. Y un nene. ¡Saltó! ¡Ah, qué fabuloso! ¡Ay, avísame! ¡A mí me encantan esas cosas, nena! ¡Ay, sí! A mí la terapia grupal me encanta. ¡A mí también! ¡Yo me meto, nena! ¡A mí también! Yo he tenido muchas parejas. O sea, eso es algo que a mí me gusta incluir en mis parejas. Cuando yo tengo parejas, es algo que yo hablo. Muy incluir que no acaba. Sí, yo hablo de eso con mis parejas. Yo, mira, esta es la que a mí me gusta incluir esto. Yo iba a un sitio en el viejo San Juan, hace embuja, hace muchos años. Vea, ya no existe. Que se llamaba Pinskirt. ¡Ah, yo sé cuál es Pinskirt! Nunca fui, pero sé cuál es. Nena, Pinskirt, aquello era un majarete bello. Entonces, yo estoy un día y este muchacho del gym, aquel momento cuando yo iba a un gimnasio, whatever. Y entonces, este muchacho y estamos bailando, basándola, cabrón. Y está con una muchacha, bien simpática ella, pero estaba como, estaban hablando. Y yo me di cuenta, el nero es un negro bello, mi amor. Y dije, bueno. Y entonces estábamos, qué sé yo. Y entonces en una, voy al baño a hacer algo. Y entonces, él fue también. Y no estábamos, él está haciendo todo de lo suyo y yo es lo mío. Y yo dije, pues mira, vamos a compartir, tú sabes. ¡Ay, qué chévere! Yo te doy del mío y tú me das el tuyo. ¿De dónde es ese? Y de ese de acá. Y dame, mamá, yo te presto mi sorbeto. Y entonces, tú sabes, y compartimos. Y nos metimos al cubículo. Y ahí, entonces me dijo, voy a mear. Y yo, pues dale, papi. Y cuando aquel hombre saca, saca. Tenía una tercera pierna. Aquella maceta venosa y gorda. Y uno bellaca, con la nota que yo tenía. Y entonces, me puse mala. Salimos, qué sé yo. Y entonces, él tenía la intención de irse conmigo. Pero estaba ella. Y eso es lo que yo hice. Yo fui perra, mi amor. Yo le dije, de verdad, tranquilo. Yo te lo resuelvo un momentito. Yo fui donde la muchacha, bien normal. Y le dije, ¿sabes qué, mami? Esta es la que a él me gusta tu marido. Y él se quiere ir conmigo, vamos. Nos vamos, compramos, nos surtimos. Y nos fuimos para casa. Y ya, ella, nena. Y la pasamos de show. Tuve que hacerle todo con ella, pero. Pero también, sacrificio en la vida. Claro, sacrificio. Lo único malo es que por bellaca. Eso me pasa por bellaca. Por bellaca, tuve que, para asegurar que nos íbamos, pues se fueron en mi carro, mi amor. Y de San Juan a Carolina. Ay, tuviste que dar el viaje. Mami, no, después de llevarlos para atrás. Ay, no. A las nueve de la mañana. Ay, no. Con el sol y la nota en ahí. Eran zombies. Que lo que tú quieres es, en ese momento, acostarte a dormir. A dormir, bien brutal. Horrible. Y que no existía en Uber en ese momento. Taxi, pero ¿quién va a pagar un taxi a esa hora? No, nadie. Buena, horrible. Pero qué cool que hayas hecho eso. Sí, yo soy súper abierta. Yo creo que eso es algo que me gustaría, ¿verdad? Como que siempre me encanta que lo traigas. Porque yo creo que a veces somos tan, como aguantamos tanto hablar de la sexualidad de uno. Y para mí eso es algo tan importante. Yo creo que yo cargo con eso en la palma de mi mano. ¿Sabes? Como dicen, in my sleeve. Y lo dijiste, me dijiste a los 15. A los 15 años. ¿A papi o a mami? A mami. ¿Y cómo fue el mambo? Pues mi mamá, la primera vez le chocó. Ok, antes que sigamos. Porque esto es que me vuelve, esto son muchas cosas. Ella, cuando le dijiste, ¿tú piensas que ella se había dado cuenta o no? Ella se había dado cuenta. ¿Te dijo que sí o que no? Ella sí se había dado cuenta. Ella se había dado cuenta. Pero ella estaba en esos momentos, en esos momentos, porque ya ella no es esa persona, en esos momentos ella estaba bien metida en la iglesia. Ah, ok. Y me dijo, olvídate que... No, imagínate, te vas a quemar en el infierno con una tilapia vuelta a vuelta. No, imagínate. Y, este... Y nada, yo, pues, no tuve... Nunca le cogí mucho rencor a ella, porque yo sabía que ella estaba en un viaje con la iglesia. Y muchos años pasaron. Y a mi mamá, un día me llamó y me dijo, yo no quiero ir más a la iglesia. Y yo le dije, mami, pues no vayas, tú puedes ser espiritual, tú puedes ser una persona bien espiritual sin tener que ir a la iglesia. ¿Algo le hicieron para que no quiera ir? Pues, hablar tan fuertemente de la mujer y el marido, tanto control. Y mi mamá dijo, esto no puede ir conmigo. Y después, años después, hablamos de esa noche, en donde tuvimos ese encontronazo. Y mi mamá me dijo, mira, de verdad, como que, perdón por yo haberte dicho eso, eso estuvo bien mal de mi parte, yo te acepto como tú eres. Este, me dijo, tú nunca has traído, yo sé que tú has tenido noviecitas y nunca has traído ninguna. Yo espero que tú sepas que yo te lo acepto. Ay, qué bello. Y yo le dije, no, mami, que no he tenido todavía una relación así tan seria como para decirte, la voy a traer. Mi papá, mi papá es súper cool. Ok. Él no le, él no le, verá, no le importa nada. Incluso llevé una jevita ahora en, en este, despedida de año, que era amiga mía, pero es bien jeva. Y era nada más amiga mía. Y él me dice, ay, yo pensaba que era tu jeva. Yo la traté como si fuese jeva tuya. Y yo, no, papi, no. ¿Y cómo te gustan? Físicamente. A mí, a mí me gustan como yo, me gustan las nenas con carne. Ok, esto se jodió. Me gustan las nenas con carne. Me gustan con carne. Y a veces, casi siempre, no sé por qué, atraigo muchas nenas, como yo soy bien culona, atraigo muchas nenas que son bien tetonas. Ok. Y nos balanceamos una a la otra. Ay, sí, es como un sub y baja, como estar en el parque. Y los nenes, ¿cómo te gustan? A mí, fíjate, a mí me gustan los nenes fuertes. A mí me gustan los cuerpazos. Yo voy al gym y yo me fajo por esta cuerpa. O sea, yo estoy toda la semana dándole. Y como vegetariano, hay veces que como carne también depende. Me gusta la morcilla. Ah, me encanta. Tan fabulosa. Pero sí, y por eso me gustan los nenes fuertes. Me gusta que se cuiden. Me gusta que sean inteligentes. Porque aunque tú estés fuerte y estés bueno, que seas bruto, para mí eso me la baja bien duro. Eso no me lo para. Ok. Tiene que ser un hombre inteligente. Ok. Me gustan músicos también. ¿Te gusta que sean músicos? Ay, sí, que es malo. Pero sí. La verdad es que, y en Puerto Rico, por ejemplo, decir fuerte con cuerpo y que sean músicos. Los hay. Los hay. Los hay. Pero muchos no tienen cerebro, la verdad. Sí. Porque yo he conocido a algunos. Yo he conocido a los otros. Es depende. Por eso no me gustan merengueros. No. ¿No te gustan merengueros? Ok. Pero es que, bueno, músicos, estoy pensando. Músicos, cuando tú dices músicos, ¿a qué tú te refieres? Músicos tipo qué. No, me gusta, no sé, me gustan que sean percusionistas. Los percusionistas porque le dan al cuero duro. Ah, a ti te gusta eso. Ok. Déjame pensar. Ah, a mí me encanta también. Cúpeme el culo. Ah, a mí me gusta. Ave María, muchacha, que eso se va como que no es un boque vieja. Ave María. Ave, espuno está al otro día. Tiene ese anillo así. Uy, botando. No, nena, yo termino con una bolsa de hielo sentada en la marcasina. Ahí está, cabrón. Estoy pensando músicos, reggaetoneros, ¿no te gustan? Pues mira, no soy muy amante de los cacos. Ok. Pero depende, porque si hay alguno que sea bonito, bonito, pues tiene que... Wisin es lindo, tiene algo. Wisin es lindo, es guapo. No es que tiene mucho bicho, pero... No, pues no sé. No sé, yo más o menos por la mano, yo cateo. Como que no me... Mira que él sacando la mano, ¿ves? Es que él le gusta la candela. Él le gusta la candela. No, deja ver. Yandel, fíjate. Yandel es guapo también. Es que tiene cara de matón. Sí, eso, fíjate, eso no me está malo. Sí. La cara de matón. La cara de matón me gusta. Sí. O sea, es que me gustan boricuas. Ok. No me gustan gringos. A Anuel no te gusta. No. No. A Anuel no me gusta. Es que Anuel se ve que viene a tirotearte. Sí, tiene como que ese look. Es que Anuel no se quiere a sí mismo con esa pollina. Bad Bunny me parece guapo. Tiene algo. Tiene algo. Lo que no me gusta son las piernas. Pues fíjate, no le he mirado las piernas. Uy, no, nena. Por Dios, parece un trípode horrible. No, 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 no. No, a mí Bad Bunny no me... Esa parte no. No, el quizás de la cintura para arriba. Y con todo y eso lo pensaría porque lo veo tan nene. Sí, bueno, pero él es contemporáneo conmigo más o menos. Sí, por eso. Yo le llevo dos o tres a él. Pero en mi caso me sentiría como que mal. No debo ver por qué porque ahora voy a mamar el huevo. ¿Qué carajo? Y de Manuel Turizo es lindo. Él es bien lindo. Ese nene, fíjate. Pero es muy nene también. Pero ese sí lo encuentro cute. ¿Sí? Lo encuentras cute. Ese es bien cute. Si quiere, me llama. ¿Tú sabes quién? Lo que pasa es que es bajito. Quizás a lo mejor para ti. Es pana mío fuerte. Yo lo adoro. Joel, de Joel y Randy. Ay, fíjate. No, ese no me gusta. No, no, no. No. Pero se ve bien buena gente. Se ve chévere. De la gueto es guapo. Tiene algo. Y de la gueto más o menos yo sé que tú le vas a gustar. Ah, pues mira. No sé si está con alguien porque es tu look. Es de los de esa, de la época de música electrónica. Yo me lo encontraba y jangueaba. Sí, él se ve que es bien chévere. De verdad que él es muy bueno. Él, de los del reggaetón. A mí me parece que él tiene un talento súper cabrón. Sí, es muy, es de los mejores. Sí. A mí me gusta, a mí lo paga. A mí me gusta el reggaetón. Ya la que está. A mí me gustan los viejos. Sí. El look viejo. Sí. No creo que te guste Tego. No. 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 Tego, bendito. Mira, lo respeto, pero no. Sí, pero yo una vez le dije, Tego, tú estás cabrón porque el huevo que tiene que tener Tego, Calderón. No, en serio, está como John C. Como el flaco ese, ¿sabes cuál es John C? Sí. El flaco. Tiene, ya sé. Tú no has visto el video, tú no has visto el video de ese nene. Ay, Dios mío. Ay, el que sale bailando. Nena, sí. Pero es una cosa, sí, eso es de verdad. Yo lo sé que es de verdad. Mira, él, él no, o sea, no es mi estilo, pero yo lo... Pero es lindo si le cortas el pelo, ¿lo has visto cuando se echa el pelo para atrás? Tiene una cara bonita. No, él es guapísimo, lo encuentro, por eso digo, no es mi estilo, pero es muy guapo. Ahora, todas mis amigas me mandaron el video. El video. Lo voy a acabar de eso. Sí, tú sabes lo que yo hice con el video de John C. Yo le di stop, ¿verdad? Entonces empecé a moverlo para poder ver y se le notaba. Por el lado se le salió un poco. Sí, no, el tipo está cabrón. Él lo sabe, él lo sabe y lo utiliza así como nosotros las mujeres. Con las tetas. Con el culo y él ahí. Mira, pero John, si te voy a decir algo, empujarse a eso, hay que estar bien drogada. Hay que ser, eso es de respeto. Eso es de respeto, de respeto. Sí, hay que estar bien mala. No, no, hay que estar bien mala porque eso como que a uno le da empujo. ¿Qué pasa, mi amor? Mira que el sacando foto. A uno le da como... A mí me daría hipo. Sí, es una cosa bien mala. Yo no sé, me daría miedo de que todos mis órganos se suban. Te da reflujo. Ay, horrible. Ay, te da reflujo. Qué horrible. Mira, nosotros hablando de sexo y estas bellaqueras, pero esto se trata, este programa, este segmento. Pero en tu música, ¿es sexual? ¿Tiene algo? Sí, tengo canciones que van a salir. Tengo una canción que se llama Grábame, que estoy bien pompeada de sacar esa canción. Grábame. Grábame. Ok, ¿y se refiere a eso que estás pensando? Se trata de eso mismo, a un chico grabándote mientras estás haciendo porquerías con él. Ah, caserías. Y sí, tengo varias canciones que tienen un poquito de contenido sexual. Estoy tratando de cómo hacerlas finamente para que también vayan a un público general y les guste y todo el mundo pueda escucharla y que sea un poco PG-13. Pero sí, es algo que a mí me encanta porque Hello es parte de mí. Y Grábame, ¿la escribiste tú? Sí. Sí. ¿Cuánto tardas mucho escribiendo? Pues mira, depende. Hay canciones como esa, que esa yo la escribí en una sentada porque tenía un crush con un nene en ese momento. Y yo le dije a él, te voy a escribir una canción. Y me dijo, ah, de verdad, embuste. Y yo, hombre, y cogí y la escribí así toda. Trá, gata. Y se la envié. Y quedó mal. ¿Te ha gustado un nene y una nena a la misma vez? No, a la misma vez no. Mira, eso, esto es para estudiarla, me encanta. Porque la gente pensaría que sí. Sí, bueno, bueno, que si me gusta que la ve es cuando estamos, si vamos a tener intimidad los tres. ¿Me entiendes? Pero, pero no, no es que he estado saliendo, o sea, cuando yo he estado saliendo con una persona he tratado, y no es que he sido perfecta, porque no es que he sido perfecta, pero he tratado siempre de quedarme con una persona. ¿Nunca has tratado con estar con dos varones? No, no lo he hecho todavía. No te llama la atención. Yo veo que no ha pasado. Ok, te llama la atención. Pero entonces, ¿no dejarías que ellos se tocaran un sí? Claro que sí. ¡Ay, qué bella! ¡Te voy a llamar, nena! ¡Heló! ¡Te voy a llamar! ¡Heló! ¡Ay, qué bello! Más vale que me pare que se toque, porque se lo... Sí, pero usted sabe que aquí se ponen estúpidos. No, yo sí quiero que sí. ¡Qué, muy bien! Muy bien. Yo y ahora ustedes dos. Pues mira, ahora que... En esa misma discoteca, en Pinsker, estamos a mayor moto. Saludos a toda la gente acá, a toda la gente de Pinsker, que de verdad, mira, ya cuando yo iba a esa discoteca, ya yo era Druxila famosa, y en el ambiente de música electrónica. Sí. Y a esa gente, yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, porque nunca me sentí allí artista. O sea, yo iba a hacer mis cafrerías, porque hice bárbaro, y ellos nunca estaban pendientes si yo era Druxila, si no era Druxila, si salían en televisión. Ellos no les importaba porque tenían una nota. Ellos estaban en otra cosa de que, pues, que se mate ella ya, al contrario, velaban. ¡Ay, eso me encanta! Sí, pues, allí conocí dos muchachos, entonces ellos estaban con una amiguita mía. Y la amiguita mía, que es una bellaca, empezó a joder y a joder, a joder. Entonces me dijo, vámonos para el carro. Y nos fuimos para el carro. El carro era mío, me jodí. Y nos fuimos para la parte de atrás de mi carro. Y entonces estaba ella, y ella empezó a hacer majarete con ellos dos. Y de momento ella le dice a ella, bueno, yo voy a mamar, pero él tiene que mamar primero. Y ellos se quedaron... No, porque es que él fue el que me enseñó. No, yo quiero ver como mi amor y los dos tuvieron que bregar. ¡Tuvieron que bregar! ¡Me encanta! Sí, a mí eso me encanta. ¡Sí, qué bello! Y me encanta que sean abiertos. Ahí está, que me trae José, me encantan. A mí me gustan los hombres afeminados. Sí, ay, mira eso. Me gustan, no sé por qué, pero todas mis amigas lo saben. Como que ellas... A veces ven nenes que como que se ven casi como bien femeninos, casi como nenas. Y me dicen, mira Cristal, ahí está, nena Pati. Una ponca para que todo te la lleve. Y yo, y yo... Pero para que tú veas. Me encantan. Es que es cuestión, lo que yo siempre he dicho, señores, es cuestión de gustos. Sí, es cuestión de gustos. Y la gente te cae arriba cuando la gente quiere que a ti te guste el masculino. Sí, que también me gusta. Que si yo soy un drag, me tiene que gustar. No me puede gustar otro drag. Mira eso. Verdad, pero a mí me gustan las que... Y sí hay muchas drags que hacen caicai con sus nenas. Pero en el caso mío, la gente pensaría que porque yo me he visto de drag, me tiene que gustar. No me puede gustar otro nene que haga drag. Porque la gente ya piensa que porque yo me pongo la peluca, soy una nena. Sí, que están súper confundidos. Horrible. También confundidos de la que hay. Entonces, lo primero que te preguntan es si yo salgo con un macho, ¿quién fue la nena? Yo, que tiene que ver eso. Que tiene que ver eso, ¿verdad? Si en 20 uñas todo el mundo nos vemos bellas, claro. Y es que si supieran, si supieran que a veces el más fuerte que se ve es el poro, la flor, maba, tú sabes. Es que la gente se confunde mucho. Yo lo había dicho aquí en otra entrevista, yo tenía un mareíto. Yo le digo mareíto. Ah, me gusta. Que tú sabes cuando él iba a cazar lo que él quería. ¿Qué quería? Nena, que yo le metí en un lava lamp. Una lámpara de lava. Diablo, eso es un montón. Sí, mira la cara de aquel, miraron todo. Una lámpara de lava. Entonces yo lo que hacía es que le quitaba la tapa y te sientas derechito ahí, dale. Mi amor, se sentaba como si fuera una secretaria. Parecía que tenía una maquinilla, crack, crack, hacia el frente. Bello. Me encanta. Mi amor, pero rico. Sí, a mí, para mí, cuando yo suelo con un hombre, de verdad que, ay, qué fuerte, mi manejador le va a dar un yello. A mí me gusta que me dejen mamarle el culo. Ay, qué rico mamar el culo. Si no me dejan, si no me dejan, si no me dejan, si no me dejan, a mí, eso no va a mirar. Sí, qué rico es mamar el culo. No te gusta, José. Tan rico que... Ah, muy bien, ve, pero es que son... Y la gente pensa que eso es malo. No, y mucho, gracias a Dios, por lo menos en mi generación, los hombres están siendo un poquito más abiertos. Pues que, pero imagínate. Y sí, porque para mí es muy importante a la que a mí me dicen como que no, a mí no me gusta que me toquen el culo. Yo, ok, ¿sabes qué? This is not gonna work. Claro. Yo trato de convencerlo incluso, como que, o como que tomarlo desprevenido. Claro. Y solamente se dejan. Sí, mamá, si eso es al principio y después se abren como una amapola. Están ahí, te lo piden. Y es como que, ay, qué bello. Claro, porque, ¿por qué no? Ay, verdad. Y además que es como que lo consigo, yo soy una mujer, no tienes que preocuparte por nada. ¿Te has entrevistado con Molusco en algún momento? No. No, pues Molusco le gusta. A ver. Él lo dice. Es que está súper bien. Él dice que él deja que la mujer se lo haga y que por lo menos un deito se lo asome. Pues claro. Él lo dice, no lo estoy mintiendo. Él es pan, no lo estoy mintiendo. No, eso está súper bien. Yo pienso, estás con tu pareja. Claro. Para que tu cuerpo se goce y tú disfrutar de todos los placeres. Y ustedes, los hombres, tienen ahí en el punto G. Claro. Coño, en el culo, ábranse el culo todos. Como yo siempre digo, el culo mío es mi chocha y ahí, eso es mi clítoris, mi amor. Claro, eso me mueve. Claro, tan bello que es. Es bello. A mí me encanta. Fíjate, veníamos a hablar de tu carrera y terminamos las dos. Bien bellacas. Hablando de estas cosas. Pero esto es cool. Mira, ¿qué esperas de tu música, de lo que estás haciendo? Pues mira, pues mira. Es versátil como yo. Pues mira, mano, tengo mucha hambre, tengo mucha ambición. Me veo, como dije ayer en una entrevista, me veo volando. Tengo muchas ganas y espero que mucha gente se siente identificada con el mensaje y las cosas que estoy trayendo. ¿O quién te gustaría, femenina, hacer un featuring? Ahora mismo me gustaría hacer un featuring con Right Now. Estoy hablando, estos son artistas del patio puertorriqueño que están saliendo ahora. Yo creo que es muy importante. Así que no tienen una fama. Que no tienen una fama. Y que, o sea, que sí tienen fama dentro del círculo musical que está pasando. Underground. Underground. Pero, y esas son las gente que me llama la atención ahora mismo. Porque sí, estaría súper chévere decir como que, ay, yo quiero hacer un featuring con Julieta Venega. Que ella ya está en este nivel. Y es como que yo quiero, me encantaría tener un featuring con ella, con Rosalía, con Nati Peluso. Que ellas son, específicamente Nati Peluso, que para mí, that's my bitch. Pero, pues, quisiera también tener featuring antes de eso con personas que están metiéndose ahora. Porque ya es el tiempo de que, con todo el respeto a los artistas que llevan años aquí en Puerto Rico. Pero ya es tiempo que una nueva cepa comience a salir a flote. También tengo ganas de hacer música con Yomiko, que es una rapera puertorriqueña que también está metiéndole brutal. Y con Villana. Con Villana Antillano. Ay, Villano Antillano. Tengo un crush. Tengo un crush con ella. Sí, fabulosa. Es bella. La vi hace como unos meses, me la encontré con ella en Mega Devil y yo, nena, pero que es fabulosa. Es bella, es bella, es bella. Y la viste antes de ser... Sí. ¡Bello! Ajá. Sí, es que ella es Jeva. Sí, pero cuando se ponía de balón, era... No, es que eso es lo que te digo. Es Jeve por donde sea que... Sí, sí. Cuando uno nace lindo... Y parece que vive lejos, porque yo mire... Sí. 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 Se vea como una cosa gorda. Sí. Ay, Dios mío. Semi crush. Yo tengo un crush heavy, heavy con ella. Con Villana Antillano te atreves. Ah, sí. ¡Ah! ¡Fuul! ¿Que me llames? No, no la he conocido. Ay, coño, Villana. Pero estoy seguro, estoy seguro si la conozco, voy a estar así toda tímida. Ay, pero ella es fabulosa. Yo la conocí, la tuve de cerca y el cuerpo es... Ay, espectacular. De verdad, Dios mío. Y tiene todo lo que me gusta. Sí, tiene todo. Es como que todo en uno. Sí, tiene todo, tiene el cuerpo, ajá, el huevo, ajá, el huevo, ajá. Todo, todo. Digo, a ver, creo, ¿verdad? Todavía, sí, sí, todavía. Sí, sí, todavía. Esa parte no se puede... Yo tenía una amiga que no... Yo una vez, hablando con ella, una chica trans, le pregunté porque yo ve, el que era su pareja, yo lo conocí, era pana, pero lo conocí casado con hijos. Sí. Entonces, de momento, pues, cuando veo, ¿qué pasó aquí? Y entonces, pues, estuvieron. Y al tiempo, yo le pregunté a ella, yo le dije, ven acá, pero ya que... Porque él le pagó una de las operaciones de los senos. Claro. Y yo, ya que él te pagó todo esto, pues, él no quiere en algún momento pagarte la... Me dijo, niña, no, se muere. Y yo... Es que eso es lo que le gusta. O sea, que tú me estás dando entendimiento. Pues, claro, y yo, no me lo imagino, pero bueno. Pues, es que eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta. Sí, y a mí me llama muchísimo la atención. ¿Sí? Sí. Me encantaría. Sí, me encantaría estar con una mujer trans. ¿De verdad? Me encantaría. Ay, qué fabuloso. Ya yo tengo unas amiguitas, yo te las puedo presentar. Échalas para acá. Fabulosa. Ay, mi amor, esto me gusta. ¿Sabes que a los hombres les gusta ver ese tipo de películas? Sí. Y no todos lo dicen. Ay, pues a mí eso me encantaría. Pero hay hombres heterosexuales que les gusta ver películas de transexuales. Guau. Pero entonces no lo dicen. No lo dicen. Ay, yo no sé por qué la gente está con tanta tabucilla. Yo conocí a una persona, varón, heterosexual, que le gustaba eso. Cuando estábamos juntos, le gustaba ver eso. Sí, yo también tengo... Le gustaba ver eso. Yo he conocido varias personas. Y yo, pues a mí no me molesta. Yo voy a ver lo que tú quieras. Tú ves Los Simpsons, ponemos Los Simpsons. Claro. ¿Entiendes? Pero si es lo que te gusta, pues es lo que te gusta. ¿Tocas algún instrumento? No, no toco ningún instrumento. ¿Y te gustaría? Me encantaría. Pero me gusta como me gusta tanto escribir y me gusta tanto cantar. Y más que nada me gusta enfocarme en el performance. A mí me gusta el show, me gusta... El vestuario, la cambaer, el corricor, la production. La production. En mi último show entré con un coat bien grande y cuando la música hizo ¡pam! ¡pam! Yo me lo quité así. Y tenía estas mismas gafas. Y tenía debajo otras gafas más pequeñas. Ok. Y entonces pues dije como que ¡ay! Este, no los veo bien, déjame quitarme las gafas. Y cuando me quité las gafas venía otras gafas y todo el mundo ¡ah! ¡Producción! Eso es lo que me gusta. Así que me enfoco mucho en eso. Y pues tengo, gracias a Dios, tengo muchas amistades que se enfocan en la música. Aunque cuando estamos en la producción de las canciones, yo me meto en el estudio, yo estoy ahí, yo digo muchas ideas. Como que fonéticamente es la manera en que yo comunico lo que yo quiero que pase en la canción. Porque pues no toco ningún instrumento, pero también llevo ya tantos años, son 12 años en la música, que sé explicarme completamente para que la comunicación pase. ¿Te gustan los fashion? ¿Sacaría alguna línea de ropa? ¿De zapatos? Sí, mamá, pero full, full de zapatos específicamente, porque soy loca con los zapatos. Déjame enseñar mis zapatos. Es un escándalo, miren esas botas espectaculares. Fabulosa. Y además de zapatos, me encantaría también sacar de maquillaje. Porque obviamente me fascina el maquillaje, me fascina. Y me gusta, de hecho este maquillaje que tengo puesto aquí es de payaso. ¿De verdad? ¡Oh my God! Porque descubrí que el maquillaje de payaso pinta, tiene un montón de... Claro, no, la pigmentación es fabulosa. La pigmentación es fabulosa, entonces pues yo aquí... A mí me gusta mucho la base, no es la que tengo puesta hoy, lo que pasa es que la base cubre bastante, pero es un poquito grasosa. Sí, lo es. Tiene un poquito grasosa, pero me gusta la base de payaso porque está cabrona. Y el blanco espectacular, que uno se pone acá arriba y acá adentro. Eso es otra cosa. Yo trabajé en MAC seis años de mi vida. ¡Ay, qué cool! En MAC, aquí en Puerto Rico. Pero ¿sabes qué? Hay tres MAC. Está MAC, MAC Counter, que son los que tú consigues en un Macy's, en esas tiendas así, está el MAC Store. Ajá, las tiendas. Las tiendas, y hay una, ahí te vas a matar. Hay un, se llaman los MAC Pro. Solamente hay uno en ciudades como, por ejemplo, Nueva York, en Los Ángeles, en México, Miami. Pero solamente entran los maquillistas. Porque ahí vas a conseguir cosas de cine. ¡Wow! O para que tengas una idea, por ejemplo, el verde ese que hace en Agamora, en la película de... Está allí. Eso es de MAC. El lipstick que ya se pone, eso es de ahí. Solamente tú consigues eso ahí. Eso me encanta. A ti que te encanta la pigmentación, las bases más brutales... Están ahí. Están ahí. Hay un artista que tú y yo conocemos, no voy a decir el nombre, es puertorriqueño, bien pegado, bien pegado. Tiene casa en dorado. Y él no tiene el cutis muy bonito que digamos. Ah, y le gusta que se lo da. Y ahí la base que usa, la compra y se llama la Estudiotek. ¡Ah! Eso es, mi amor, Cemento Ponce y te deja la cara a ver. ¡Ay, eso me encanta! Yo creo que ya sé quién es. Yo creo que está en bálsama, en bálsama. Yo sé quién es. Mira aquel, tirando chismoso. Sí, míralo, míralo. Aquel chismoso. Qué bueno. Miri, tienes que hacer un remix de alguna canción de H2O. Mira, muchacha, eso estaría genial. Con bailecito y todo. Sí. ¿Tú sabes qué canción ella puede hacer? De otro planeta. Sí, pero no así, no en ese look de nene chiquito, sino moderna. Ya moderna, claro. Ahorita me diste que no tocabas instrumentos, yo tocaba guitarra eléctrica. ¡Ay, qué cool! Pero, maricones, ya es que me dieron a los 14. Ay, pero eso está súper chévere. Y cantando el rock que estaba pegado en ese momento, que era el rock 87, el de los chévere. Ah. Porque me gustaba el heavy metal chévere. Sí, 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 sí. El fuerte. Mi mamá, mi mamá, ella es súper joven, mis papás son muy jóvenes. Me tuvieron, yo fui un ups que les quedé bien cabrón. Ok, ok. Y ellos, por eso yo me sé todas las canciones de los 80. Yo voy a por ahí de los 80 y la gente me dice, a ver, ¿cómo usted sabe todas esas canciones? Y yo, estos dos que están aquí me pusieron todo el repertorio y me lo sé todo. Aunque no viviste eso, para beneficio de la gente, porque hay gente que está como que da, o que está muy agarrada a lo de ahora. Tú que viviste eso con tu papá, cuando lo ves ahora y miras para atrás, te gusta. Me encanta. No lo ves como algo viejo, porque he visto gente de tu edad, juvenil, y no lo ven como algo que es viejo. Quizás como lo que yo pude haber visto en los 80, que para mí los 60 es lo que para ti ahora es los 80. Ajá. Yo lo veía como, ay, algo viejo. Ya hoy en día no lo ven así. No, yo lo veía, yo lo veía así cuando yo estaba, cuando era más como adolescente. Luego, luego cuando yo fui creciendo, a mí me empezó a dar esta cosa que me gustaba escuchar música de los 70, de los 60, de los 50. Yo cuando empecé a descubrir esta pasión por la música, y ahí pues toda la música, lo que le dicen la música vieja, para mí se convirtió en música simplemente buena. en encontrar cosas de distintas épocas que me llamaban la atención. Este, y bueno, me fui en un rabbit hole escuchando un montón de cosas. Tu música es de ahora, es moderna, pero uno se pone a ver todos esos géneros musicales retro, y cuando uno escucha los teclados, tú dices, es que esto estaba adelantado. Sí, sí, sí. Sí, el, el, ay, Dios mío, el, la caja de sonido, se me fue, se me fue ahora mismo el nombre, pero sí, lo que hacía que todo sonaba. ¿Roland? No, era, era. Había una Roland, ¿verdad? ¿A qué le llamaban algo así? Era una Roland. Era el 808. Ok. El 808. También había esa, también. El 808, sí, que, que esa, con eso lo que hacían, los tucum, 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 tucum. Ah, ok, sí, tipo Phil Collins. Phil Collins. Ahí lo vi. Ay, de verdad, no, no lo he visto, pero me encanta Phil Collins. ¿Quién te gustaría ver? ¿Qué no has visto? O sea, sí, de concierto. De concierto, me gustaría ver a B-Jord. Oh, nena, tú estás, ay, Dios mío, qué fabulosa. Pues yo soy, es que, hello, mírame de nuevo. Vista Isensual. Mírame de nuevo. Nena, me encantaba B-Jord. B-Jord es otra de mis influencias más grandes. Si tú la ves, ella está siempre perifollada con unos trajes y unas cosas. ¿Conoces a Nina Hagen? No. ¿No la has visto? No, pues la voy a buscar. Tú puedes buscar eso ahí y ponerlo en YouTube. Vamos a jugar un ratito aquí para hacer algo diferente. Búscate, ¿se puede o no se puede? Bueno, en música. Ah, no, no, ponerle, pasar ese video acá. ¿No se puede ver en vivo acá? Bueno, es YouTube. Un video de YouTube que tú estés viendo allá, lo puedes poner aquí en la pantalla, eso no se puede ver. Señores, te veas que esto de aquí es al garete. Ay, pero estoy pompada para aprender de Nina Hagen. Nina Hagen, so bad. Uh, ya me gusta el tema, so bad. La más corta que aparezca, cuatro o algo. Hay unas que son más largas. ¿Te va a gustar? Oye, Lai, lo que vas a escuchar es ella. Sí. No es, oye. Ay, es el que me encanta, o sea, que canta full. Ok. Don't worry, señores, lo que ustedes vean, estamos aquí re jodiendo y jugando a la producción, porque quiero que ella vea algo. Ay, sí, me encantaría verlo, a ver si lo pueden poner. Te doy cuatro, papi. Tú muévete, mamá, mueve ese culo ahí. Bella. Claro. ¿No tiene nada hecho? ¿Todo es tuyo? Todo es mío. ¡Qué perra! Ay, yo quiero las tetas. Son chiquititas, no son muy grandes. No importa, pero yo con ese cuerpo, mamá, yo estuviera. Cha-cha. Sí. Es nueva. Yo soy peor que usa mi cinturita. Nena, perra. ¿Y estás comiendo saludable? Como súper saludable. Yo como, hay muchos días que como vegetariano. Ok. Como carne de vez en cuando, cuando me da la gana de comer. Este, y he parado de beber mucho. Ok. Eso me ayuda un montón. ¿Pastas come? No. No, mamá, los carbs, los carbs que consumo son todos gluten free. Ok. Y me ayudan. Y con todo eso, con todo eso yo como porque, hello, aquí ustedes me ven y yo tengo... Pero una carne además te la come. Claro. ¿Parelo así? Sí, sí, sí. O sea, un hamburger, no. No. No por el pan. No por el pan. Pero te puedes comer el hamburger. Claro, me como la carne. La carne. Sí. Qué jodienda, mira eso, lo que jode, el pan, simple pan. El pan, pues, pero sí como porque, o sea, si tú me ves, o sea, aunque tengo esta cuerpa que a mí me encanta, yo soy, yo soy grandecita, yo tengo carne. ¿Me entiendes? Pero a mí me gusta hacer así. Mi mamá hizo los otros días, quería hacer espagueti. Dije, hazte los malditos espagueti. Espagueti, pero me sacas la carne. Entonces, me comí con una cucharada así la carne de la sola. La carnecita. Y dice, pero eso tiene gracia. Y yo, sí, pero no es lo mismo que tenga con la pasta. Porque la pasta tiene mucho carb. Es otra cosa. Igual, yo he estado trabajando mucho en mí misma, no solamente en comer saludable y todas esas cosas, pero también en quererme como yo soy. Claro. Porque eso es algo que me encantaría y es algo que traigo mucho en las cosas, en las estupideces que pongo en redes sociales. Porque a mí me ha tomado un trabajo de todos los días, de quererme a mí misma, de abrazar cada curva, de querer mi celulite, de querer mi estría. Vamos ahora. Sigue, sigue, sigue. Lo tenemos antes de que se nos vaya. Sí, mira qué gustante. Deja conmigo, vas a aprender un montón de cosas porque a mí me gustan esas mariconerías. Ay, me encanta ir a mi casa a estudiarla porque yo me siento a estudiar los artistas que me gustan. Hoy en día, claro, Nuestra Silla es una señora. Claro. Espectacular y fabulosa. Claro. ¿Te gustaba Alaska? ¿Sabes cuál es Alaska? ¿La es de España? Sí, Alaska me encanta. Alaska y dinarama. Ella, bueno, tenía los pegamoides y dinarama, fangoria, todo eso. Ella es espectacular. A mí, sí, perdón. Dale, dale. A mí me encanta mucho, como que tengo mucha influencia también del flamenco y toda esa vaina. Ok. Porque canté flamenco como por cinco años. Me fascina. ¿De verdad? Me fascina. Oye, por eso es que tú eres tan musical y es otra cosa. Me encanta, nena. ¿Te gustaría llegar al Choli o no? Me encantaría. Ok. Sí, al Choli y a hacer tours en Estados Unidos, en Europa. Yo quiero viajar con esto que estoy haciendo. Y estoy lista. ¿Cuántas canciones tienen nueva ahora? Tengo 11 canciones. Dios mío, 11 canciones. Esta nada más es la primera. Ok. Tengo unos boleros que estoy loca de sacarlas que se llaman Fantasma. Esa canción. ¿Y por qué sacaste esta ahora? ¿Por qué? ¿La disquera? No, no, no. Yo no estoy firmada con nadie. No estás firmada. Ok. Estoy sacando esta. La primera la saqué contenta porque quería sacar algo que fuese más friendly, algo y que diera como un pie forzado y algo para que la gente me conozca al principio con algo bien positivo. Ok. Porque quiero transmitir cosas positivas. Ahora me voy a encabronar ya mismo y voy a sacar esa canción de Fantasma, que es un bolero que cuando yo lo hago en vivo yo me quito los guantes y los tiro al piso, como la Lupe, así bien molesta. Pero la primera fue una decisión ejecutiva de sacar algo bien como positivo, algo que la gente fuese fácil de escuchar, algo que se aprendieran fácil. Con la Lupe hubiese sido un paro tener un featuring espectacular. Y esa la estoy guardando. Ok. Estoy siendo bien estratégica con todos mis temas. ¿Has visto sus performances? Claro. Mi amor, se acababa que ella bolsa y se daba cuatro fuetazos delante de todo el mundo y se odió esto. Claro. Si es que la Lupe también es una de mis influencias más grandes. Lo que es B. York, la Lupe. Yo no sé cómo esa niña podía seguir cantando con esa nota porque yo hubiese estado mordiéndome la oreja. Pues porque a la Gigi se le metía. Sí, se le metía. Y trancá, pero trancá, trancá. Yo decía, Dios mío, pero es que esa niña está soldada. ¿Cómo ella ha podido? Ella era otra cosa. ¿Eres antidroga? No tienes que entrar en muchos detalles. No, no lo soy. Ay, qué bueno. Me encanta. No, no lo soy. Tienes que ir a casa. Tienes que ir a casa, José, llévala. No se odio. Y la que él está calladito allá. Oye, él me trae los artistas y me dice, no, porque tú puedes ser fuerte y después está así. En la esquina, pero embarraba. Una cosa como que bien mala. Mira, ¿te gustó? ¿La pasaste bien? Ay, la ha pasado súper, cabrón. Qué bueno. Me gusta. Mira, ¿alguna fantasía sexual que no hayas hecho? Ok, bueno, así como dije, no he tenido un trisome con dos chicos. Eso estaría bien chévere. Ok. Este, estar con una mujer trans. Esa sería otra. Esa es otra. Esa es perra. Y me encantaría estar en el avión. ¿En un avión? En un avión, así. ¿En un avión con nena o con nene? Lo que sea. Con lo que sea. Con la persona que esté. Con la persona que esté. Dejo yo a los pilotos, las azafatas, todo el mundo. Dejo yo todo esto, dejo yo. En un baile así. Claro, un majarete allá arriba. Todo el mundo es nubo, puñeta. Qué rico. Con champaña. Ay, qué bello. ¿No sacaría una línea de gafas? Fíjate. Sí, eso me encantaría también. Sí, yo tengo un montón. Yo colecciono gafas. Estas son unas de mis favoritas. Ok. Porque las colecciono. Me fascina tener gafas. Están bellas. Tengo unas que las usé ayer, que yo misma le pegué todos los rhinestones. Porque yo a todos le pego rhinestones. Yo también, nena. Yo hago mis gafas, mis cosas. Yo hago esto con yo, nena. Un peso y mira lo que terminé yo haciendo. Sí, me fascina. Ahí está. Sí, yo le pego a todos rhinestones. Claro, no, porque es que uno ahorra también dinero. Sí, tengo unas amistades que me mandaron en Amazon para regalarme un B-Dazzled, una maquina. Va a ponerle a todo. Ve, muero. De lo mucho que ellos saben que me gusta todo el brilloteo y la cosa. No menciones la marca, pero ¿hay alguna de las marcas realmente que te encante más que otras de maquillaje o no? No, no, no. Fíjate, esto que estoy utilizando, como te dije, lo compré en Teatro Centro. Ok. De payaso. Sí. Este, no, y yo voy, cuando yo voy a Sephora, yo agarro de lo que me gusta, después de que tenga un pigmento bien fuerte. Ok. Eso es lo que me compro. Ay, qué bello, me gusta eso. Sí, a mí lo que me gusta es que cuando yo me lo ponga, se quede. Sabes, cuando vas a tiendas como Sephora, Ultra Beauty, te vuelves loca porque hay de todo. Me vuelvo loca, me vuelvo súper loca. Sabes, si te gustan los eyeliners negros, me encanta mucho que lo probé, el eyeliner nuevo de Patrick Star. Ah, de verdad. El empaque rojo. Ah, pues ya lo sé. Es espectacular. Ah, pues ya lo sé. Porque es líquido, pero va desde lo más finito, tú lo puedes intensificarlo como tú quieras. Ay, pues eso me encanta. Veggie, no cuesta tan caro como 17 pesos. Ah, pues eso está súper bien. Pues no está caro. Sí, y después de que no se me riegue, porque yo tengo el hooded eye. Ay, tan malo que es eso, pero usa una basecita. Sí, tengo que, sí, ese mismo le pongo polvo. Y ya, y resuelve. Sí, yo me hago el cake así. Mira, para contrataciones. Ok. Cristal Fonrodona. Corillo, vamos aquí a mi apellido. Ajá. Fon Rodona. Fon, F-O-N. F-O-N, R-O-D-O-N-A. Y me consiguen en Instagram, en Facebook, en YouTube. Mírala, ahí lo pusieron. Mira, mira. Ay, Cristal Fonrodona. Qué bello, Fon. Ay, ay, ay. Claro, para que te sigan, mi amor. Gracias por haber estado conmigo. Ay, a ti, gracias. Mira, y eso que eres perra, porque yo dije, la voy a tratar bien, pero no, es que ella es cuero como yo. A ella le gustan estas bellaqueras y eso se trata. Claro. Pero... Sabes que aquí, esta es tu casa, cuando quieras, a la orden, como quieras, tenemos que inventarnos algo. Sí, me encantaría. Ah, tenemos que hacer algo. Estaría bien cool que yo haga un video y tú también es conmigo. Ah, pues cuando... Tenemos unos esclavos. Ah, ya sabes que nos van a caer arriba, porque entonces los esclavos que estábamos... Ay, pues. ...hombre. La canción que entra aquí al principio, la que vamos a cerrar ahora, ese es mi nuevo éxito, se llama Dramatóxica. Me encanta. Obvio, yo no canto, pero parafraseo y pues, por hacerle ridículo un ratito. ¡Qué ridículo! Pero a la gente le gusta, mi amor, gracias por haber estado conmigo. ¿Dónde estoy? Acá, 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 aquí, 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 el lado. Señores, ustedes saben, otro pata abajo con la titi druci. Que llegó la Divine. Miss Carter. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Eres tan dramatóxica. ¿no? Chao. West. Ah, ella. Uha. Gracias.